MIGRABLOG Pues os voy a compartir con vosotros Pues mi día a día La caza en migración Pero no un sábado, un domingo, no Van a ser diez días, quince días Subiendo todos los días, probando todos los días Con aire, frío, sol, lluvia Haga el clima que haga Entonces pues lo voy a intentar montar todo en la temporada 2022-2023 que es la que estamos Pero hasta la temporada que viene no lo podré subir Como ya sabéis, ando un poco ocupado La vida me da para cazar y trabajar Y hasta que no he acabado la caza no puedo editar Así que nada, haré un primer vídeo introductorio un poco explicando En qué van a consistir toda esta serie de vídeos Y aquí, como veis Venimos cargados tanto Alba como yo De todas las cosas Cartuchos, escopetas, comida, ropa Que nos van a hacer falta para esta experiencia Que como ya sabéis Estuve trabajando durante un tiempo en el norte de España He vuelto a mi tierra Y ahora pues las vacaciones las aprovechamos para ver y visitar a amigos, a compañeros de caza de otro año Y a cazar la migración que es algo que ya os dije que me enamoró Y mientras que pueda pues seguiré haciéndolo Así que Hoy va a ser el día en que lleguemos Al Coto Vamos a ir a diferentes sitios Iremos probando No nos vamos a acomodar a una sola zona Y ya os iré diciendo yo un poco Como yo percibo La migración, como percibo el día Y al final a ver si acierto o no acierto De momento Este año La migración está muy muy parada Había una sequía tremenda Sequía que ha durado hasta hoy mismo Que si veis Está nublado Ha llovido Llevaba muchísimo tiempo sin llover Y hoy Ha habido el primer movimiento importante de Zorzar Por el paso de los plines En Navarra y Paivaco Hace un viento fuerte sur Y Y mañana pinta que va a ser igual que hoy Cuando el viento es fuerte Ya sabéis que Todas las aves tienden a coger ciertas referencias Y no sabremos Si acertaremos con el puesto o no Pero es muy muy importante Los días de aire Estar astuto mentalmente Y adivinar el puesto O tener sorteo en el sorteo Si estamos con más compañeros Y que nos toque el puesto adecuado Porque muchas veces el puesto no lo podemos manejar Así que Esta semana Va a estar condicionada Totalmente por el aire Porque son además rachas fuertes Ahora mismo no hay O hace poquito aire Pero De repente vienen rachas De 30 km 40 km por hora Y está durante una hora Con ese aire fuerte Puede condicionar que si junto el pájaro Pasa en ese rango de tiempo Pues Por un sitio donde suele ser creencioso Pues deje de ser Así que Así que nada Esta es la segunda temporada de Dana De Zorzá Sigue estando un poco loca Aunque ya se va centrando No está acostumbrada a estar atada en el puesto Le gusta esta suerte Se agobia mucho Este año vamos a intentar acostumbrarla A estar atada Ya para que Para que se acostumbre A lo que es el puesto fijo 100% Que vaya ya diferenciando Lo que es la caza al salto Con el puesto fijo Y no sé si contar algo más En este vídeo De introducción Vamos a cazar también Con parte del grupo Del migratín Espero también compartir Algunos momentos Que no solo sea De acción de caza De disparos Sino también Del entorno Del buen ambiente De la amistad Que nos rodea Y si ya todo eso Lo único a unas cuantas capturas Pues yo creo que el día O los días que pasemos juntos Pues van a ser Van a ser muy bonitos Y algunos seguro Inolvidables Así que nada Esperamos que el tiempo Nos acompañe un poco Que al menos cuando salgamos Por la mañana a cazar No nos llueva mucho Aunque no opine nada mal El chispeillo ese Le gusta mucho al pájaro Durante su migración Y el nublado este también Los días que están totalmente despejados En cuanto sale el primer rayo de sol Se acabó Así que nada Aquí os dejo el primer capítulo Introductorio Iré subiéndolo poquito a poco No sé si cada dos días Cada tres días O a la semana Y espero que os guste Ya me iréis diciendo En este vídeo No os voy a poner disparos Pero espero también Que os guste Así que nada Ya mismo estamos En el foto Preparando el puesto Y mañana Con muchísima ilusión De nuestro primer día De puesto 5 Bueno pues Ya hemos llegado al puesto Lo hemos arreglado un poquito Que del año pasado Estaba tirado En fin Y Hemos hecho Un reconocimiento De la zona Y la verdad Que lo que estamos hablando Otros años Por esta fecha Se veían bastante Más orzales Muchos más Punto positivo Están todavía por llegar Lo hemos pillado a tiempo Punto negativo Puede que mañana No sea el mejor día De pasa Este viento Tan tan fuerte Puede que haga Que el zorzás Pase por la zona Aquella de enfrente Y por aquí No pase alguno menos Aun así Como es nuestro primer día Vamos a salir con ilusión Con ganas Dana Está Parece que se sabe ya el sitio Del año pasado Se ha sentado y ha dicho Aquí me quedo Que aquí yo sé que Alguno cobro Y Y ya está Esperamos que mañana se dé bien Que haga un poquito De menos aire El nublo La lluvia Perfecta El aire En lo que quizás Nos condicione Así que nada Mañana viene la zorzalera Por la mañana Conmigo Y A ver si ella también Tiene suerte de poder Hacer algún lance Vamos a ver Primer día Que salimos Al puesto Estuvimos ya Preparándolo tú Y no tenemos la verdad Mucha esperanza En el día de hoy Dana Está un poco Cansa todavía ¿Ya te vas a despertar ¿Ya te vas a despertar? ¿Ya te vas a despertar? Y yo la verdad Es que también Hay Más tan esfuerzo Por despertarnos Vamos allá Bueno chavales Nos está cayendo Una tromba de agua Pero muy buena Muy buena Había parado un ratillo No hemos puesto No No deja el tiempo este Que el pájaro Arranque a emigrar Y Y nada No hemos podido grabar Ningún lance Esperamos que mañana Haya mejores previsiones Esperamos que mañana Se muevan algo más Pero yo creo que hoy Si para de llave Nos pondremos otro rato Bueno ya que estamos Pues aprovecharemos Aprovecharemos Pero no creo que No creo que Hoy vaya a ser Un día bueno De inmigración Hemos visto un par de bandos De cormoranes Grandes Que digo Cuño Parece que algo se mueve A ver si detrás Viniese alguna paloma Pero nada Los cormoranes Y poco más A primera hora se escuchaban Nada más salir No paraban de Escucharse Ha sido empezado a llover Se ha cortado Han dejado de moverse Los pájaros Y nada Esperemos que mañana Sea un día mejor El comienzo de la serie Está siendo todo el rato En el coche El comienzo de la serie No ha sido bueno Para que nos vamos a engañar Ya saldremos Ya saldremos